Hola y Warrington, después de seis años de increíbles momentos y memorables experiencias, hoy me dirijo a ustedes con un mensaje de agradecimiento más que de otra cosa. Como ustedes saben bien, el programa para el cual laboro está pasando por unos procesos de transición y actualmente en mis servicios en la empresa SBS no cuentan con un acuerdo contractual y no se ha llegado a ningún otro. Es por eso que les anuncio mi salida efectiva el 14 de febrero del presente del programa Molusco y los Reyes de la Punta. Ha sido un honor, un privilegio, haber sido parte del extraordinario equipo como animador del primer programa de las tardes en Puerto Rico, con unos números increíbles, gracias a ustedes. A lo largo de estos años hemos compartido risas, historias, momentos inolvidables juntos, cada día nos esforzamos por brindarles lo mejor de nosotros, compasión y dedicación en cada palabra que se transmitía a través de los micrófonos. Agradecido siempre, siempre de mi amigo Jorge Pavón en Molusco, quien me dio la oportunidad y tuvo la visión en un momento dado de llevarme a la mega e incluirme en el proyecto de los Reyes de la Punta y, contra todo pronóstico, rompimos. Así que, gracias por eso. También a Robert Fantacuca, Pamela Noa y a todo el equipo y a todos los que fueron parte de alguna forma u otra del proyecto de los Reyes de la Punta. También quiero agradecerle a los administrativos de Spanish Broadcasting System, SBS, que en ese momento aceptaron la propuesta de Molusco y permitieron que mi voz continuara llegando a toda la audiencia a nivel local e internacional. Sin embargo, como todo en la vida, todo es un ciclo. Cosas que comienzan, otras acaban y lo único permanente es el cambio. Ha llegado el momento de emprender nuevos caminos y explorar nuevos horizontes. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes, nuestra increíble audiencia de Puerto Rico, Estados Unidos también, por su apoyo incondicional a través de todo este tiempo. Me llevo en el corazón cada momento compartido, cada risa, cada carcajada compartida. Siempre recordaré con cariño mi tiempo como locutor y como animador en este exitoso proyecto. A partir de ahora, próximamente, se va a enterar del proyecto que estoy trabajando ahora mismo. As we speak, estamos trabajando para seguir llevándole alegría a nuestro pueblo que tanto lo necesita. Ha sido un honor formar parte de esta familia. Les deseo a todos mis compañeros lo mejor en sus proyectos futuros. Y nosotros nos escucharemos y nos veremos de alguna forma en algún otro lugar. Gracias.